Oración al Ángel de la Guarda En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Ángel de la Guarda, Celestial Protector, asignado por la Gracia Divina. Te saludo y te ruego que me concedas tu valiosa guía y protección, mientras recorro el camino de la vida. Ilumina mi sendero con tu sabiduría celestial, fortalece mi espíritu con tu amor incondicional y protégeme de todo mal que pueda acecharme. Concede a mis seres queridos la misma protección y guía que me brindas a mí y permíteles sentir tu presencia reconfortante en los momentos de duda y dificultad. Acompáñanos en nuestros viajes ya sean físicos o espirituales y manténnos a salvo de todo peligro. Te pido, Santo Ángel de mi Guarda, que infundas en mí la serenidad necesaria para afrontar los desafíos que se presenten en mi vida y que me ayudes a tomar decisiones ávidas y compasivas. Ayúdame a reconocer las oportunidades que se crucen en mi camino y a ser consciente de las bendiciones que me rodean. Encomiendo a tu protección mi descanso nocturno para que mis sueños estén libres de inquietudes y mi descanso sea reparador. Acompáñame en cada paso que dé durante el día y guíame hacia la senda de la luz y la bondad. Gracias, querido Ángel de mi Guarda, por tu constante vigilancia y amor incondicional. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal y peligro. Amén. Ángel de mi Guarda, ruega por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!